Ciudad de México, en recientes declaraciones, algunos gobernadores no coinciden con el presidente en algunas estrategias. Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, aseguró que en el Estado la seguridad será responsabilidad del mandatario local, y no de los superdelegados designados por Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, el presidente de México dejó claro que no entrará en polémicas con los gobernadores pues es respetuoso de la soberanía de los estados y de la libertad de expresión de los dirigentes estatales. No hay ningún problema, porque somos nosotros respetuosos de la soberanía de los estados y se va a cumplir con los compromisos que tenemos de conformidad con la ley. Se les tienen que transferir sus recursos, sus participaciones federales, aseveró. El tabasqueño dejó claro que se trata de una estrategia del gobierno federal. Es nuestra responsabilidad. Por lo que si hay cooperación de los gobiernos estatales, bienvenida y qué bueno que así sea, señaló, pero en caso contrario mencionó que para eso existe el poder judicial. Foto, archivo, el debate, si no están de acuerdo, ellos tienen su derecho a actuar con libertad de conformidad con la soberanía que hay en los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso al poder judicial, advirtió el presidente. López Obrador insistió en que mantendrá el respeto a los gobernadores, pues no se confrontará con ellos ni creará polémica del caso. Acerca de sus posturas, si aceptan o no aceptan lo de la Guardia Nacional, pues están en su derecho de manifestarse. Nosotros somos respetuosos de todos, más cuando se trata de autoridades estatales, aseveró. Respecto al caso en particular de Enrique Alfaro, López Obrador calificó las declaraciones como una polémica que todavía no tiene razón de ser, porque se trata de un gobernador electo. El que tiene la responsabilidad es el gobernador actual en este tema. Cuando él tome posesión, vamos a establecer comunicación, pero está muy claro el que hay delitos del fuero común y delitos del fuero federal y cada gobierno tiene que atenderlos, si se da la coordinación muy bien. Si no se acepta, cada quien se tiene que ocupar de lo que le corresponde, dijo. En esta nota. ¡Gracias!